¿Qué te dice? Es tan absurda y triste historia ¿Por qué no puedo amarte? Es tan absurda y triste historia ¿Por qué no puedo amarte? Es tan absurda y triste historia Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Es tan absurda y triste historia Es tan absurda y triste historia Es tan absurda y triste historia